Esta semana la prensa ha dado a conocer la muerte del exgeneral Lluveres Montaz, Salvador Lluveres Montaz, alias Chinino. Ha dicho que el exgeneral Lluveres Montaz, que cumplió 90 años, fue exsecretario de Interior y Policía, exjefe de la Fuerza Aérea Dominicana, exjefe de la Policía Nacional. Y fue un hombre muy influyente durante los gobiernos muy represivos de Joaquín Balaguer y a él se le imputó ser el autor intelectual del asesinato del periodista Orlando Martínez Jaul. Paradójicamente, Lluveres Montaz murió mientras dormía en su villa de casa de campo, en la romana. Hay un titular por ahí que yo quisiera compartirle a ustedes. Miren eso. Hace un año y algo, el exmilitar Lluveres Montaz denunció que le robaron 6.4 millones de dólares que tenían en efectivo en una caja de seguridad en su casa veraniega de casa de campo, en la romana. Y familiares cercanos, cercanos a él, comentaron privadamente que ese dinero no era suyo, aunque él dijo que ese dinero era de él, que él se lo había ganado trabajando en construcción en Miami. Pero familiares cercanos a él, dijeron que ese dinero no era suyo, sino que ese dinero era de un emparentado corrupto, que era funcionario del gobierno pasado y que prácticamente lo tenían escondido ahí. Yo he visto poco empeño en el ministerio público y en los organismos investigativos para dar con eso, para seguir esa investigación. O sea, cuando una persona denuncia que le robaron de una caja fuerte 6.4 millones de dólares, entiéndase, más de 300 millones de pesos, casi 400 millones de pesos, que los tenía guardado ahí. Inmediatamente hay que comenzar una investigación para ver cómo se ganó ese dinero, si él puede justificar cómo se lo ganó, que tenga ahí, mire, las operaciones que hizo para ganárselo. Entonces viene una segunda etapa de la investigación. ¿Cuál es esa segunda etapa? Bueno, vamos a ver cuánto ha pagado este señor de impuestos, a impuestos internos, por ese dinero, en el tiempo que dice que se lo ganó. Porque si no ha pagado impuestos, hay evasión, si no puede justificar cómo se lo ganó, hay lavados. Es decir, hay delitos imputables que por lo menos habría que demostrar que usted no los cometió. Entonces, siendo guardia, claro, él fue jerarca militar, pero en ninguno de esos puestos había un sueldo de millones. En nada, como empleado público, nadie se gana una cantidad de dinero así. Pero además, supóngase que él haya tenido actividad comercial después que salió de ser militar y haya ganado esa suma. Si esa suma de dinero era lícita, si ese dinero era lícito, suyo, lo iba a tener en una guardado, escondido ahí, que se le pudra en una caja fuerte. O que se lo roben, como dice él, que se lo robaron. No, pues la historia es otra. Estando yo en la ciudad de Miami, hace un tiempo, a alguien se le fue un familiar cercano de ellos, se le fue un poco la lengua. Y dijo que ese dinero era de una persona que era emparentado, funcionario del gobierno, que no lo podía tener en su casa, ni nada de eso, y se lo dio a guardar a Chinino. Entonces, produce desazón que eso no se haya investigado. Pero bueno, ahora, lo que estamos hablando de que este señor murió. Y ese señor, todo el mundo sabe aquí, que aunque no fue condenado por los tribunales, ¿cómo lo iban a condenar un hombre tan poderoso? Imagínense que el caso de Orlando Martínez duró más de 20 años en los tribunales. Y ese señor que siempre fue sindicado como la cabecilla de la organización de ese asesinato, ese señor se salió prácticamente con la suya. Y yo no celebro la muerte de nadie, porque al fin y al cabo eso, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve que una persona muera o lo que sea? No, además, uno no es igual que ellos. Ellos fueron capaces de planear fríamente cómo asesinar a alguien, pero uno no quiere que el otro se muera, ni siquiera de muerte natural. Pero, señores, la mano de esa gente tuvo mucha sangre. La mano de todos esos gorilas, todos esos gorilas militares que Balaguer usó para desaparecer cientos de jóvenes. Jóvenes que su único delito era ese, ser jóvenes, portar el pelo largo, o vestirse coincidencialmente de algún color que no les gustara a ellos, o ser estudiantes, porque ser estudiante también fue visto por esos gorilas en determinados momentos como un agravio a su poder. Entonces, esa gente, esa gente, uno lo único que espera es que ya eso no vuelva aquí, porque hoy día nosotros tenemos gente bruta todavía dentro de los cuerpos castrenses y policiales, pero ya eso de matar indiscriminadamente por asuntos políticos, ideológicos, eso no pasa aquí. Eso no es la norma. Puede ocurrir, pero no es la norma. Entonces, nosotros todavía, ustedes ven que algunos periódicos han hablado de la muerte de ese señor, y todavía hay muchos, muchos, que hablan del exgeneral, de todos los cargos que ocupó, pero no dicen que a ese señor se le imputó ser el asesino intelectual del periodista Orlando Martínez, y no dicen nada de todas esas diabluras que esa gente cometió. ¿Por qué no lo dicen? Porque, en definitiva, esta sociedad todavía está cautiva por el trujillismo. Todavía la gente que está en el poder aquí, cuando, todos creen que es un gancho, y cuando hay algo que le preguntan, siempre quieren nadar y guardar la ropa. Así, así opera la cosa aquí, en la República Dominicana. Entonces, yo no me alegro de la muerte de ese señor, pero sí aprovecho que se murió, y que se está hablando de él, para los que no le dicen otros de lo que fue ese señor, decírselo, para que ahora no vayamos todos a salir a llorar, la muerte de Chinino. No, que lo llore su familia, y todos los trujillistas, y todo eso. Pero el pueblo no tiene por qué llorarlo. Vamos a la pausa.